Hola amigos, en estos días se dio a conocer que quizás cambie formalmente la época geológica en la que vivimos, desde Holoceno a Antropoceno, así que hoy quería hablarles de la división del tiempo, pero antes que nada agradecerle a Germán Vos por su apoyo al canal. El Antropoceno es una propuesta que dejaría atrás al Holoceno y está caracterizada por un tiempo con un impacto significativo de la actividad humana sobre el planeta. Quien popularizó el término, el holandés Paul Krutzen, premio Nobel de Química, esperaba que este concepto fuera un grito de alerta acerca de los desafíos climáticos que se avecinan. En geología, la historia de nuestro planeta se divide en eones, eras, periodos, épocas y edades, siendo un eón el periodo de tiempo más largo y una edad el más corto. De aprobarse, el Antropoceno sería la tercera época del Cuaternario. También significaría que la época Holocena fue especialmente corta, ya que otras épocas han durado varios millones de años. Para que esto suceda, esta propuesta debe ser sometida primero a la Comisión Internacional de Estratigrafía y estudiada por un gran número de expertos. Un grupo de 35 geólogos lleva trabajando desde el año 2009 para que el Antropoceno forme parte de la cronología oficial de la Tierra. En 2016, determinaron que la época del Antropoceno comenzó alrededor de 1950, el inicio de la era de las pruebas de armas nucleares, cuyas huellas geoquímicas pueden encontrarse en todo el mundo. Como localidad base para este cambio, se eligió un lago ubicado en Canadá, concretamente en los alrededores de la ciudad de Toronto. En el fondo del lago Crawford, en el que no se mezclan el agua fría de las profundidades con el agua de la superficie, se acumulan año tras año dos capas de sedimentos, de calcita y de fango respectivamente. Este curioso hecho ha permitido a los científicos estudiar a través de los sedimentos los cambios que ha provocado en la geología mundial la actividad humana de las últimas décadas. Han aparecido restos de microplásticos, cenizas procedentes de la combustión del petróleo y el carbón, y hasta isótopos radioactivos generados por las pruebas nucleares que ocurrieron en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Su análisis ha revelado que la combustión como fenómeno global ha ido en aumento con el paso de los años. La presencia de plutonio nos da un claro indicador de cuándo la humanidad se convirtió en una fuerza tan dominante que pudo dejar una huella dactilar global única en nuestro planeta. Solo falta que el próximo año la comunidad científica internacional de la geología apruebe su establecimiento para que sea una realidad. Aunque nos parezca que la división en eras siempre ha existido, en realidad es fruto de un largo debate científico. Las tres eras del fanerozoico son las primeras grandes divisiones temporales en la historia de la Tierra que los pioneros de la geología y la paleontología usaron para agrupar los diferentes terrenos o sistemas, que basados en los registros fósil y estratigráfico empezaban a identificar y correlacionar entre regiones distantes. En su tratado elementos de geología de 1833, Liel ya divide los 18 conjuntos de estratos fosilíferos que reconocen tres secciones, a las que llama grupos primario, secundario y terciario. Pocos años después se proponen los términos paleozoico, mesozoico y senozoico, nombres todavía vigentes y que se entendían como etapas sucesivas reales en la historia de la vida de la Tierra, la fauna antigua, la fauna intermedia y la fauna reciente. El paso de una a otra está definido por eventos de extinciones masivas globales que suponen una renovación significativa en las biotas del planeta, tanto marinas como terrestres. De esta forma, el paso del paleozoico al mesozoico está marcado por la extinción masiva del pérmico triásico y el paso del mesozoico al senozoico por la extinción masiva cretácico-paleógena. Las siete eras de los eones arcaico y proterozoico, definidas mucho más recientemente, suelen reflejar grandes cambios ambientales como el aumento del oxígeno a la atmósfera o climáticos, caracterizados por largos e intensos periodos glaciares. La duración de las eras es muy variable, las del eón arcaico tienen una duración de 300 a 400 millones de años cada una, las del proterozoico de 450 a 900 millones de años, mientras que las del fanerozoico duraron 290 millones de años el paleozoico, 186 millones de años el mesozoico y 65,5 millones de años la actual el cenozoico. El eón ádico no está dividido en eras, puesto que no se conservan rocas de este tiempo, solamente algunos minerales reciclados conservados como relicto en rocas más recientes. La definición de las eras responde a convenciones de los científicos y especialistas en la materia, ya que la historia del planeta es realmente una continuidad. En base a estas convenciones fue posible establecer la tabla geológica o escala temporal geológica, que es un diagrama ordenado y jerarquizado en el que se detallan todas las divisiones de la historia del planeta. Los eones son la división mayor en los lapsos de tiempo, ocasionalmente organizados en supereones de mayor tamaño todavía. Se reconocen dos eones, el fanerozoico y el precámbrico. Las eras de las que venimos hablando constituyen las divisiones a gran escala de cada eón, comprendiendo algunos cientos de millones de años cada una. Los periodos o sistemas son las divisiones más específicas de cada era en las que se dieron importantes cambios en la biota del momento. Las épocas son subdivisiones de los periodos que atienden a las características generales de la fauna y de la flora en este periodo de tiempo. Durante el cenozoico se terminan de separar los supercontinentes de Gonguana y de la Eurasia, es decir que los continentes van adquiriendo su orientación y posición actuales. El océano Atlántico se ensancha y luego se juntan América del Norte y América del Sur con la creación del Istmo de Centroamérica. Otros eventos geológicos importantes fueron la colisión entre el subcontinente indio y el continente asiático entre 55 a 45 millones de años. De esta manera se desencadena la formación de los Himalayas. Similarmente Arabia colisiona con Eurasia hace 35 millones de años. Como consecuencia se cierra definitivamente el mar de Tetis y se produce la orogenia de los Alpes. Estos procesos continúan hoy en día. El clima del cenozoico ha sido de un enfriamiento a largo plazo. Inicialmente se debió al bloqueo solar que produjo la ceniza del evento KPG o extinción de los dinosaurios en la atmósfera. Posteriormente continuó debido al alejamiento de los continentes y la aparición de la corriente circumpolar Antártica, lo cual permitió el enfriamiento de las aguas polares. El cuaternario se extiende como un periodo de fluctuaciones en el nivel de hielo en las regiones polares, ciclos más o menos estables que oscilaban los 100.000 años. Algunas estimaciones señalan que hubo alrededor de 80 glaciaciones a lo largo del periodo, generando periodos glaciares o edades de hielo. Durante las glaciaciones los hielos se expandían, los mares descendían y el clima global enfriaba y secaba. Pero en los periodos interglaciares el frío mermaba y los hielos retrocedían, liberando agua a los océanos. En el último millón de años habrían ocurrido cuatro grandes glaciaciones principales con sus respectivos periodos intermedios. La glaciación de Gunz hace 1,1 millones de años, la glaciación de Mindel hace 580.000 años, la glaciación de Ries hace 200.000 años y la glaciación de Burm hace 80.000 años. Gracias a la desaparición de los dinosaurios en el cenozoico, la vegetación se pudo expandir y diversificar, sobre todo durante las primeras épocas, más húmedas y cálidas. Posteriormente los bosques comenzaron a ceder terreno a zonas más secas y áridas. De esta forma surgen las gramíneas y las hierbas. Finalmente la mano del hombre se hizo sentir en este ámbito. Las especies comestibles y cultivables comenzaron a predominar en muchos aspectos. Esto se debió a la intervención humana y al desarrollo de la agricultura. La separación continental también permitió una mayor diversificación. Gracias al aislamiento de los ecosistemas continentales durante miles de años, muchas especies dieron pie al surgimiento de otras nuevas. Al inicio de la era, las especies supervivientes de la extinción masiva del cretácico paleógeno fueron en su mayoría pequeños mamíferos, reptiles y aves. Por esto fueron los que más y más rápido proliferaron despojados de sus grandes depredadores. Entre los mamíferos estaban los roedores y los pequeños equinos. Sus mayores depredadores pasaron a ser grandes aves no voladoras como los fororracos o aves del terror. En el neógeno aparecieron los primeros primates y entre ellos los primeros homininos, antecesores del género humano. Los bóvidos, los antílopes, las gacelas y otros mamíferos de buen tamaño prosperaron durante este periodo, así como los mamíferos acuáticos como las ballenas. Finalmente el cuaternario se caracteriza por la presencia de los grandes depredadores felinos como los tigres dientes de sable, también los mamuts lanudos adaptados al frío. La presencia del ser humano influyó en el destino de muchas de estas especies. También algunas de ellas hayan su extinción debido al aumento de la cacería por parte de esta nueva especie que poco a poco se convertiría en la dominante en todo el planeta. Bueno amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Realmente los cambios realizados por el hombre en el planeta alcanzarán para que los geólogos aprueben al antropoceno? ¿O ganarán las posturas conservadoras y seguiremos viviendo en el holoceno? Cuéntenmelo en los comentarios y si les gustó el vídeo nos volvemos a encontrar muy prontito, cuídense un montón.